Yo prefiero estar aguantando hambre y no comer ni nada. Mi padre prefiero porque no quiere cocinar nada, prefiero aguantar y no hacer nada conmigo. ¿O sea que eso? Pues si. Ah, mire, Don Nino. Pues si no, la verdad, pues. Mi padre está viejito, pues no lo quiere ni más. Ahí va la otra, eh. Ahí va la otra. Ahí está quitado, la malla está rompiendo. ¿Está rotando y todo lo que dice? Está rotando y todo lo que dice. Si me la revienta, ahí está el sanatorio que él lo pague. Si te golpea, que lo pague, Jucho. Pues si. Que me golpee, tomo ahí está el sanatorio que lo pague él. ¿Está viejito tu papá, pues? Está viejito. Brian, tomo que pague el sanatorio si me golpee. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué odio le agarraste al junio, Juan? Pues si. ¿No es lo que está diciendo, Juan? ¿Por qué te cae mal cuando me tiran la babotada? ¿No le cae uno mal? Pero por lo que está hablando, Jucho, de que mi papá le da pereza cocinar una gallina ahí. ¿Entonces para qué chica va a meter en la vía de él también? Es cuando... Que se meta en la vía de ninguno, nada. Cuando la griselda está ahí, él se mete a negar ahí también. ¿Así que quiere ir, Juan? No me lo puede ver chingado. Ya ves, oigan lo que está hablando. ¿Ya ves? Ajá. ¿Ya ves lo que es? Yo no voy. ¿Es la verdad que iba a decir allá? No es mentira. Yo sigo a contrapelar, yo no voy. Si pues. Que te pele la cara de mi papá y mi mamá. Cuando... Cuando... Antes que me ibas a conseguir ahí, si ibas como si eras chucho con frío, que ibas ahí a arrimarte a ver qué... ¿Me cachabas? Cualquiera lo hace. Ah, cualquiera será. Ahí sí. Vamos, papá. Mis suegras aquí, venían aquí allá. Déjenme él. Y me lo voy a llevar mejor para que no le estén diciendo cosas. Deja a tu padre. ¿A qué chingada te lo vas a llevar? Pues sí, porque no lo quieres aquí ya. Me lo voy a llevar para el cuarto. Andate. Ya me caeron mal ya. Tanta chingadera. ¿Qué tiempo te lo noté? Pues sí, es cierto. Me caí mal de qué tiempo. ¿En qué tiempo me ves chingando por gusto? Solo con tu forma de actuar este... Ya te entendí de qué tiempo que... Ah, sí pues. ¿Qué tiempo te tengo aburrida? Ya te caí mal. Es celosa. Es celosa. ¿Es celosa allá por usted o mí? Yo no soy celosa. Es celosa allá la mía. Yo puedo decir que no, pero con la forma de ser en la casa... Yo qué tiempo le noté que... ¿Estás bravo, Jucho? ¿Estás bravo con tu papá? No. Que no hay cariño. Está viejito, vos no lo crees, mamá. Ah, pero está viejito. ¿Qué cosa? No, hombre, no está tan viejito vos. Mi madre, no lo mire. Sí, para hacer. ¿Qué? Este no es cariño estar besándole o... Estupiándose uno ahí. Babosada. Yo ni cuando fui para acá, ni cuando me junté con él, no rojeteaba nada. ¿Sí o no? Mata culera ahí. Mata culera. Me cae más que mis mías con ahí. La andan sacando ahí, entonces. O sea, que usted le va a meter su garotazo a Don Lino. No, a él no. ¿A qué? A Titi me cae más que... ¿Por qué? Si no es cierto la babosada que le fue a Cachacucho, güey. Si no es cierto que le fue a Cachacucho. Usted es mañoso. Yo lo que le dije, yo fui el que hablé. Yo le dije a Julio. El otro vino con la gallina hueviada a darse la receta. ¿Y a vos qué necesitas? ¿Dónde te importa? ¿Pero acaso queda la recibida esa babosada a ese hombre? No, porque es el viradero. Ese hombre es majujo, no le recibió nada. Pero lo que dijo Julio es, lo que importa aquí, Julio, es que se llena la playa. Es carado también. ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no trabajas? ¿Estas patojo? ¿Entonces no se meta en mi vida también? ¿Estas patojo? ¿Vergüenza que no trabajes? ¿No se meta en mi vida? No, no lo quiero. De pleno, él quiere que... ¡Ay, mi amor, siento! ¡Ay! ¡Qué puto! Lo quiero cariño. Digo, Titi, que... Doña Michi, el que... Don... Don... Lino quiere cariño. Quiere amor. Que se lo denue. Esta mujer es más helado que el hierro. ¿Ah? Es más helado que el hierro. ¿Vale más que no sea caliente? Que no tenga uno y otro... ¿Por qué a nosotros nos pasa igual, pues? Ustedes salieron calientes, igual asustantes. Porque ven, día a día quiere que uno le dé la pieza. ¿Oíste cómo era para hacer el comida? ¿La recena si era comida? Pues sí. ¡Cállate vos! ¡Cállate vos! Cuando yo le pedí algo... ¡Ay, vos dormiste mi amor! ¡Cállate! Mañoso. Así es, ustedes igual asustantes. Yo, por la gracia de Dios, no salía así. No, para eso consigue mujer, uno fue más amor. Pero para que no me estén cogiendo día, noche, noche, noche. Por eso es que anda con la otra, entonces como la otra le va a... Por seguir mujer, uno para dormir espalda con la espalda. Eso igual a usted, que aguarda la mierda con la cabeza. Sí, anda con su casera. No le da vergüenza, que Jucho le fue a cachar un condón en la gaveta. No es mío, el pésimo es mío. ¿Ah? ¿Un condón le fue a cachar a Jucho? ¿Ah? De plano, de plano, de plano, de plano, de plano, de plano, tranquilo Jucho. Un par de leñazos, no es malo. Vaya a reclamarle. Vaya a decirle. ¿Se metió? Sí. Se metió en la espalda. Se metió en la espalda. Si usted se siente limpia, vaya a reclamarle a él. ¿Pues son limpias y qué? Vaya va a reclamar. Vaya va a reclamar. Vaya va a reclamar. Ahí viene. No soy sinvergüenza como usted. Ahí viene, ahí viene. Para que le pregunte. Porque el día habrá, ya le estaba echando la espalda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Y por qué? Yo no estoy diciendo nada. ¿Por qué me voy a agarrar agarrotazos? Le estoy diciendo cosas malas. Sin permiso. Para la cara. Ahí sí que me estás diciendo. Es que trucha. Usted piensa que vas a jugar al sitio. De mamaso. De mamaso. El único que ha entrado ahí, el único que ha entrado es ese hombre. Pues sí. No, pero... ¿Por qué? Usted siempre ha dejado con llave la puerta. Y ese día solo es trucha. Ni moque, ni moque. Sin permiso. No, pero esa vez te metiste. ¿Entró usted? Cuando ella no te vio. Exacto, pero... Ya no te pregunte. Ya que puede tinto aquel. No, usted cállese. Usted cállese. Mira y juega la mera. Acostala. Voy a hacer un cuentazo. Ahí va a ver. Quítate. Si le cae más la verdad, ¿qué le estoy diciendo? No, 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 no. De plano trucha se lo quitó. Dejala. No, 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 no. No, pero tampoco también. Vos vas a andar siendo huecada. También lo vas a golpear también a ella. Pues sí. ¿Cómo lo vas a golpear a ella? Pues sí, mira cómo está. Vaya entonces. Llegarla suave también. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué me vas a hacer a mí? ¿Qué? Pues ahí va. Llegarla suave. Llegarla suave. Llegarla suave. Llegarla suave. ¿Y quién? Amigo ella. ¿A ella? No hombre, ¿cómo le vas a decir vos, llavero? Ya viste Jucho? Abre los ojos del burro. ¿Qué te debemos dejar? La defiende. ¿Por qué? Porque es la verdad. Usted también. Usted también. No, no, no. No estoy diciendo nada yo. ¿Ya viste Jucho? Pero lo que cae mal que porque toda esa mierda en la cabeza. Ya viste Jucho. El Julio lo fue a cachar con sus propios ojos. Escondido lo tenía esa mujer. ¿Ya viste? ¿Usted está segura que él fue? Bien, hermoso. Váganse para acá, ven. ¿Eso es el que entró ahí? Si Jucho puede cachar esa babosa ahí, ven. Porque la griselda lo escondió para que no lo mirara él. ¿Qué no lo escondí? ¿Qué no escondí? Usted le deja estar... Usted se lo metió en la gaveta. Uy, no lo encontró. ¿Usted va a quedarme hablando así pues? ¿Tiene cuca? No, tengo fija. A mí me gusta Zampala. ¿Para qué se mete en mi vida? ¿Para qué se mete en mi vida? Si te cajaste y no quieres que te metan a viva mejor callate. ¿Va a poder hablar ahí? Vaya, entonces... ¿Quién le está hablando conmigo vay? Entonces, tú también hablas... Yo le estoy reclamando a este... Vaya, pero... ¿Por qué se mete ahí? Vaya, pero... Pues sí, ¿por qué se mete ahí en mi cuarto? No me hable así porque tampoco no soy abusivo como usted. Pues no es abusivo. Piensa usted que eso no es abusivez. ¿Pero qué estoy haciendo yo? ¿Por qué fue a meter ese condón en mi gaveta? Ay, ¿usted vio que yo lo fui a meter yo eso? ¿Usted fue puente chingar? ¿Pero quién más? Yo lo vi que salió de mi cuarto. ¿Cómo vamos a la guardar a ella? Supuestamente dice que vuelo carcado. Ella me está echando la culpa que usa esas babosadas. Yo no uso esas babosadas, por... O sea, que de piel a piel vos usas eso. Porque él juezca se metió ese día. Pues sí. Pien a piel, Jucho. Pues sí, yo voy a hacer las babosadas. ¿Por qué le estoy diciendo de piel a piel? ¿Por qué no le gusta el condón guayo? Yo no uso las babosadas. ¿Para qué las babosadas yo? ¿Yo cuando te hago las babosadas? Solo así. Una vez pelado. ¿Para qué vas a poner babosadas? ¿Para qué vas a poner babosadas? Cernita. Cernita. Porque uno está enfermo o algo. Exacto. Para cuidarse uno. Porque lógicamente uno no sabe que enfermedad tiene la persona. Es la verdad. Y la Bricelda... No, porque yo no... La Bricelda dijo ayer... Dijo... Si yo no voy a enfermar, soy yo. Yo no uso eso. Ajá. Ella habló de enfermedad. Hasta dejaste... Hasta la Bricelda. Hasta la Bricelda. ¡Ah! ¡Bricelda! 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 ¿Entonces por qué se le ha caído eso? ¡Miren! ¡Pero ahora tengo esa babosa! ¡Ustedes juegan a la cara tiraron! ¡Mirota! ¿Quién lo voy a tirar? ¿Yo por qué? ¡Y pucho que también lo tenía ahí! ¡Pucho que se le cayó así! ¡Y yo cargo ahora! ¡Y yo cargo aquí! ¡Pero yo no tengo bolsa de mi falda! ¡Es que vamos a hacer con mi llanta aquí! ¡Oye! 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 ¡Vos callate! ¡Oye! ¡Jala, Juana! ¡No está pegando así! ¡Pues sí! ¡No te voy a dejar de estar metida en mi vida! ¡Puítalo! ¡Puítalo! ¡A ver si le tiene miedo a Laraceli! ¡Ajá! ¿Qué piensas que yo tengo miedo? ¿Cómo me voy a dar a Dios con ella? ¡Quieta! ¡No te voy a dar a Dios con ella! ¡Que lo cojo! ¡Me voy a dar a Dios con ella! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esta está pegando! ¡Tenga! ¡Vaya guarda! ¡Para ella está legando! ¡Que dice que es muerto! ¡La cara de muertos tiene ahí! ¡Con vos no es el problema! ¡El problema es que no es tu compañero! ¿Con qué? ¿Lo voy a guardar? ¡Yo sí lo voy a guardar! ¡Aquí tiene una emergencia! ¡Y con usted sabe doña Michi! ¡No hombre! ¡Tampoco también porque aquí estoy yo! ¡Me extraño! ¡Para ella va! ¿Por qué pusiste eso por dos truchas ahí? ¡No! ¡Para ella! ¡Para ella ha llevado! ¿A quién? ¡Me diste con usted! ¿Cuál? ¡Para la... ¡No ya le diste a mí un palazo! ¡Por esa razón! ¡Que yo aguardé esto! ¡Y me dice para quién! ¡Para la cara! ¡Para la cara! ¡Para la cara! ¿Me está preguntando? ¡Ay! No sé así también porque... para la cara no lo tome así de despecho también porque... ¿Y? 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 ¿Vos truchas las cagaste también güey? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Por qué titi? ¿Ah? Si haces las mierdas esconde eso... o no usé ni mierda... ¡No! Pero mira pues... ¿O vos lo juiste a meter a la cabeza? ¡No hombre! ¿Cómo? Pero si te dices cuenta... Mira... En los pies de ella cayó la chingadera... ¡No está! ¿Y entonces? ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Dijo que él? ¡Está ahí para la otra emergencia! ¡Viene! 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 ¿Y esto tú no sé por qué? Bueno... ¿Qué dice ella? Dijo que... ¿Sí? ¿Vos truchas? ¿Vos hiciste eso pues? Yo como no sé pues... ¡Eso es bárbaro! Sí, pero la verdad es que lo que dice... Sí, lo dijo... ¿Ya viste vos truchas? Todo por vos está sucediendo eso... ¿Qué hizo ella? Me metió mi gran verga ayer... Brian vio... ¿Qué? Que me metió mi gran verga ayer... Cuando... Yo a él le zapago su... En vez de yo salir más brava... Ella salió más brava que yo... Una vez preparado ayer... ¿Piensas que usted esa va a gozar? Pero la Vicenta estaba... Pregúntale a Brian... ¿Usted cree que... O él? Él fue el que entró ese día... Sin permiso... ¿Pero qué día fue? Ya tiene día ya que entró... O sea que más que todo... Yo soy el culpable... ¿Usted fue? ¿Pero por qué? ¿Qué razón, hombre? ¿Porque usted entró ahí? Ah, pero pucha... Usted lo toma en mal, hombre... No, no... Me extraña... ¿Cómo no lo voy a tomar en mal? Si problemas me están traiendo... Pensará porque yo... Me miran como me miran... Pensarán que yo me voy a dejar... No, pero tampoco... Es que yo no sé pendeja usted... No, no... No, no... Es que usted es una pendeja... No, tampoco, ¿verdad?